La luz de Cristo Nos hace que nosotros seamos testigos De toda la humanidad Las lecturas que acabamos de escuchar Nos ayudan a descubrir Cuál es la misión que Jesús confía a sus discípulos Cuando les indica que sean La sal de la tierra y la luz del mundo Han sido enviados Para iluminar a los hombres Y para alentarlos Para que sean elementos de progreso De toda la humanidad Este pasaje del Evangelio de San Mateo Que sigue las bienaventuranzas Describe la manera en la que tenemos que seguir Como cristianos en este mundo Indica el camino que siguen los discípulos de Cristo De todos los que Él ha llamado Y los que le han empezado a seguir De todos los que le siguen a través del bautismo Y constituyen su iglesia Jesús dice Que no debemos de perder nuestra originalidad Sabemos que la sal Es la que da sabor a los alimentos Pero Si pierde esta propiedad particular No sirve para nada De la misma manera El cristiano En este mundo No está aquí Para Sumergirlo Para conectar con otra cosa Sino que está aquí Para Agregar algo específico A este mundo Él manifiesta Que el mundo Por grande que sea No se basta a sí mismo No se puede encerrar Y pretender asegurar Por sí solo La felicidad del hombre Es necesario Que el mundo Tenga algo de fuera Es necesario Que tenga La sal La sal Como para los alimentos Esta sal Son los discípulos de Cristo Que manifiestan El sabor y la riqueza De las realidades De este mundo Pero Si los cristianos Sumergidos en la vida De este mundo Pierden su especificidad Entonces No sirven de nada Si olvidamos Aquel que nos envía al mundo Y la naturaleza De nuestra vocación Si no nos dejamos Si nos dejamos absorber Por este mundo Sin manifestar Nada específico En este mundo Si nos contentamos Con seguir Los modos comunes Los hábitos Comunes De nuestra vida Entonces Esta vida Es una vida inútil Es una vida Que no tiene sentido No tiene sabor Muchas veces Nos quejamos Y decimos Que nuestra Sociedad No respeta La cristianidad Cristianismo Algunos dicen Que los cristianos Están alejados De la sociedad Que están puestos Al margen De la sociedad Marginados Incluso atacados Pero Si somos echados Fuera Como decía El evangelio De Mateo Si somos echados Fuera Quizá No sea Simplemente Porque los demás No nos quieren No será También Que nosotros Mismos A veces No sabemos De qué servimos No será Porque no sabemos Cuál es nuestro lugar No será Porque no sabemos Colocarlos En el mundo Como se colocaron Ahí Los discípulos De Cristo Pero ¿Cómo podríamos Ser testigos De la novedad De la esperanza De Cristo Resucitado Si no consideramos La importancia De la fuente De nuestra comunión El misterio Pascual De la muerte Y resurrección De Cristo Celebrado En la Eucaristía Y Particularmente En la Eucaristía Dominical No es Un detalle Sin importancia En la vida Cristiana Más allá De esta celebración La vida Cristiana Casi Tiene Poco Sentido A veces En la simplicidad E incluso A veces En la pobreza Nuestro Código Genético De cristianos Siempre Tiene que ser Subrayado Es en la Eucaristía Justamente Y a través De la Eucaristía Y a partir De la Eucaristía Donde nosotros Somos Una comunidad Mesiánica De discípulos Que viven Del reino De Dios En Jesús Mismo El pueblo Cristiano No es Un pueblo Esparcido Acaso Por los Vientos De la historia No Este pueblo Cristiano Es un pueblo Enviado Al mundo Entero A partir Del corazón Que es la Eucaristía Del domingo Para que cada uno En función de su propia Personalidad De sus talentos De su condición De vida Y de sus límites Haga Que su propia vida Sea Una vida Que refleje A Jesucristo Como sabemos Las familias Católicas Tienen Hoy El deber De dar Un testimonio Particularmente Importante En este mundo Para que sean Realmente La sal Del Evangelio Ser La sal De la tierra No significa Hacer Que todo Sea igual Acordar Una falsa Libertad En nombre De la familia Para las situaciones Distintas De nuestra época El sacramento Del matrimonio Y su riqueza Permiten A los cristianos Hablar Con las palabras Justas Y tener Los medios Justos Para dar Cuenta De la gran Riqueza De la familia Que es una Unión Estable Entre un Hombre Y una Mujer Para educar A sus hijos Frente A los que Son Creyentes Pero también Delante De los que No son Creyentes Dar este Testimonio Nos permite No hacer Que la familia Cristiana Sea una Especie De Vías De extinción Que habría Que proteger Nosotros Nosotros No somos Los últimos Promotores De una Forma De vida Familiar Que todos Han Abandonado Somos Los depositarios En Cristo Del sentido De lo que Los hombres Y las mujeres Están Llamados A vivir La imagen De la luz En el Evangelio Nos indica Otro Aspecto De la presencia De los cristianos En este mundo Como dice Mateo Vosotros Sois la luz Del mundo Como se puede Esconder Una ciudad Asentada Sobre un monte Nadie Enciende Una lámpara Para Taparla Con un Cajón Sino Que la ponen En un Candelero Para que Alumbra A todos Los que Están En la Casa Haced Pues Que Vuestra Luz Brille Ante Los Hombres Que Vean Vuestras Obras Y Por ello Den Gloria Al Padre De Todos Que Está En Los Cielos Esta Es La Realidad De Nuestras Obras De Nuestras Buenas Obras Que Transforman Nuestra Vida En Luz La Luz Del Evangelio No Ilumina Simplemente El Mundo Porque Podamos Tener Mejores Medios Tecnológicos Porque Podemos Movernos Mejor Mediáticamente En Este Mundo La Luz Del Evangelio Salen De Las Obras Buenas De Los Discípulos De Cristo Si Nosotros No Hacemos El Bien En Este Mundo El Bien Que Hablan Las Escrituras Si Nosotros No Subrayamos La Luz De Cristo Esta Luz De Cristo Seguirá Siendo Invisible Aunque La Gritemos En Las Plazas En La Televisión O En La Radio Somos Nosotros Los Que Con Nuestra Vidas Tenemos Que Dar Testimonio De Esta Luz No Hemos Sido Enviados Para Hacer Competencia A otros Mensajes Públicos Sino Para Manifestar El Amor De Dios A Este Mundo Nosotros Sabemos Que No Es Cuestión De Oratoria O De Grandes Teorías No Es Esto Lo Que Hace Brillar Nuestras Obras Buenas Ellas Brillan Porque A Través De Ellas Se Manifiesta La Potencia Del Espíritu Por Lo Tanto Si El Amor De Dios Existe En Nuestras Vidas Aunque Modestamente Aunque Discretamente Entonces La Vida Del Espíritu Se Desarrollará Y La Gente Nos Escuchará En El Campo De La Vida Familiar Tenemos Que Cuidar De Todo Lo Que Puede Ser Utilizado Para Defender Los Valores De La Familia Pero La Primera Misión De Las Familias Cristianas Es La De Vivir Concretamente Estos Valores Valores De La Reconciliación De La Aceptación Recíproca De La Alegría De La Vida Entregada Por Los Que Amamos La Potencia De Su Testimonio Es La Fuerza De Su Ejemplo La Iglesia Será Escuchada Y Respetada Si Ayuda A Los Cristianos A Vivir Su Fe En La Confianza De La Vida Acompañando A Los Cristianos Sobre Todo A Los Más Ancianos Y A Los Más Frágiles Y Los Que Viven Solos En El Libro De Los Reyes Que Acabamos De Escuchar La La Viuda De Sarepta Empieza Dando Al Profeta Elías Todo Lo Que Le Separa Su Hijo Una Muerte Segura Podríamos Decir Don Irracional Emerge Emerge De Todas Formas La Vida Para Los Tres Como dice El texto La Arina De La Alcuza No se Agotó Y Disminuyó El aceite Tampoco Del Cántaro En La Eucaristía Se Encuentra Una Fuerza De Vida De Caridad Y De Unidad Siempre Disponible Pero Sabemos Que Ella Da Fruto En La Medida Que Nuestro Compromiso Mismo De Seguimiento De Cristo Es Una Oferta Esto Significa Compartir Lo Poco Que Tenemos Y Que Somos Esto Es Lo Que Abre Y Refuerza Nuestra Comunión Espiritual Vivir La Eucaristía Significa Concretamente Vivir Nuestra Asistencia Para Nuestros Hermanos Y Hermanas Esta Es La Manera Verdadera De Vivir La Eucaristía Que Nos Permitirá Asociarnos Realmente En Nuestras Celebraciones A Los Que Por Varias Razones No Pueden De Momento Recibir La Comunión Eucarística Ser La Sal De La Tierra Y La Luz Del Mundo Significa Dar Una Visión Original Del Hombre De La Vida De Familia Del Compromiso Social De La Relación Con Significa Comprometer Todo El Universo En La Comunión Con Cristo Pero Este Enfoque Y Esta Comunión Que Queremos Llevar Adelante No Son Proyectos Teóricos Sino Que Emergen Del Compromiso De Nuestras Vidas Al Servicio De Nuestros Hermanos A Través De Las Circunstancias De Nuestras Existencias Es El Don De Nosotros Mismos Nuestra Legitimidad De Cristianos En El Marco Del Mundo No Procede De Nuestra Habilidad O Sabiduría Sino De La Potencia Del Espíritu Que Nos Permite Entregar Nuestras Vidas Por Amor En El Amor A Nuestros Hermanos Esta Es La Vía Que Hay Que Seguir En El Dinamismo Del Concilio Vaticano Segundo Que Nuestra Iglesia Manifiesta Jesucristo Para Que Los Hombres Y Mujeres De Nuestro Tiempo Lo Vean Lo Entienden Lo Escuchen Y Lo En Entre Nosotros Amén Y O O Somos Gracias.